Lo habíamos comentado hace una semana cuando Nico estuvo en vivo en los estudios. Había mostrado lo que eran unas fotos y la verdad que hoy, celebrando, que llegue este tipo de maquinaria acá a la ciudad, que llegue este tipo de maquinaria con fondos netamente propios del municipio, que son de todos los sanjustinos, que viene a colaborar y a su vez a acelerar el proceso de lo que es la parte de hormigoneado, ya sea de la calle o del cordón cuneta. Y bueno, en fin, es maquinaria de última tecnología que viene a la ciudad. Y estas cosas pasan cuando hay una decisión política firme de un intendente de querer mejorar a través de obras públicas la ciudad. Y eso es lo que está pasando en estos últimos siete años, que San Justo está lleno de obras públicas en los diferentes barrios con un crecimiento, no solamente para el vecino frentista, sino también para todos los que la transitamos a diario a la ciudad. Así que celebremos que hay maquinaria, celebremos que hay obras por llevar adelante y celebremos que hay una gestión que piensa en la comunidad. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de ese tipo de maquinarias, tenemos que hablar de una economía dolarizada, ¿no? Digo, con todo lo que eso significa y la realidad que nos toca atravesar. A ver, una economía dolarizada, una economía donde los precios no quedan quietos, una economía donde nosotros como gestión venimos cumpliendo en tiempo y forma con nuestros empleados, cumpliendo en tiempo y forma con nuestros proveedores y cumpliendo en tiempo y forma con nuestra sociedad, con todas las obras que venimos desarrollando. Así que qué mejor que todo este combo junto llevado adelante para el mejoramiento en la calidad de vida de los San Justino. Hoy, con las gestiones que nosotros venimos realizando durante muchos años, logramos sacar el plan Incluir. Este plan Incluir, que es un plan a nivel provincial, que lo pedimos hace dos años y el dinero aún no llegó. Entonces, con la economía dolarizada, con la economía con los precios volátiles, calcula, ese dinero que va a entrar no va a ser el mismo que nosotros presentamos el proyecto. Pero tenemos el esfuerzo y la decisión firme, o sea, Nicolás lo tiene a la decisión firme de cumplir con el objetivo primario de hace dos años de llevar adelante este tipo de hormigón, que es calle Silvestre Beigny, calle Cabal, que es una obra o una ordenanza del 2010 con vecinos que habían pagado en ese momento y no se lo habían llevado nunca adelante. Nosotros la semana pasada tiramos 80 metros de hormigón, estamos casi llegando a la ruta. A ver, venimos realizando obras en todos los barrios de la ciudad y obviamente con el plan de bacheo que también venimos haciendo en la parte céntrica. Hay obras todavía proyectadas para llevar adelante, eso habla en las claras, como te decía, de la decisión firme de transformar San Justo. Y es lo que venimos haciendo y obviamente el vecino nos viene acompañando porque lo está viendo, lo está palpando con la obra de bulevar. No sé, recién me ha hablado un vecino de Barrio Parque con la obra de bulevar, del ingreso al Barrio Parque. Yo creo que venimos muy bien y eso lo vemos a diario en la comunidad.